Hola que tal amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video más para el canal, yo soy Jota Naranjito y hoy vengo con una de las comparaciones más esperadas de este canal, y es que al fin me siento en condiciones de comparar el nuevo y flamante Free Fire Max contra Call of Duty Mobile en su segundo aniversario. Ya saben que tomaremos los aspectos de gráficos, sonido y ambiente, mapas, modos de juego, personalización y pase de batalla, el aspecto competitivo y por supuesto la experiencia de juego, y como saben, que yo tenga mi opinión formada respecto a cada juego no va a afectar para nada en esta comparación que será lo más justa e imparcial posible. Recuerden que su like, suscribirse si es primera vez que ven uno de mis videos y compartir el video siempre ayuda y lo aprecio mucho y sin nada más que decir, vamos a ello a, y no sin antes, repartir unos cuantos, una buena dosis de saludos que tengo aquí acumulada. Un saludo para el compañero Joaquín Ignacio Zamorano, segura. También un saludo para Rafael L. Ocadio. Un saludo para Cronex Leyenda Oscura. También para el Simon Ghost Riley. Y por último para Lucas Goh. Un saludo muy especial para todos y un muy fuerte abrazo de mi parte. Y ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Y como siempre, vamos a empezar por lo que primero nos entra por los ojos, y son evidentemente los gráficos. Aquí Free Fire merece un reconocimiento, ya que en comparación con la versión estándar del juego, el cambio es radical. Desde la lobby se puede ver, y ya en partida ni descuento. Las mejoras en rendimiento, optimización, las mejoras en animaciones, las iluminaciones, el nivel de detalle, todo está brutal. La verdad ya el juego no da bajones de frames, todo es increíble, es increíble como está. Entonces tengo que darle ese reconocimiento. Ahora bien, con la nueva actualización de Call of Duty Mobile, que trajo el nuevo mapa de Blackout, también mejoró sus gráficos a un nivel brutal. Y es más, trajo un paquete de recursos en HD que pesaba una giga, prácticamente lo que pesa Free Fire. Por lo que de verdad no hay manera de discutirlo. Los gráficos de Call of Duty, optimización y rendimiento, siguen siendo muy superiores. Desde la misma concepción del motor gráfico, en ambos juegos da una ventaja. Mientras Free Fire no se desprenda de ese acartonado motor gráfico basura, no hay nada que pueda hacer para entrar en comparación con el juego que sea. Por lo que evidentemente tengo que dar este punto a Call of Duty Mobile, poniendo el marcador 1-0 a favor de Call of Duty. Pero ojo, no se despeguen porque puede haber sorpresas. Ahora hablemos del sonido y del ambiente, la atmósfera. Todo lo que el juego nos quiere transmitir por medio de diversas iluminaciones y diversos detalles. Ojo, no confundir con los gráficos, no. En este punto no importan, lo que importa es generar un verdadero ambiente correcto en el juego. Y aquí otra vez tengo que reconocer a Free Fire Max. Hay buenas animaciones, es increíble la manera en la que el sol da con todo. Las sombras y todo lo demás. El cómo se mueve la poca vegetación que hay en el terreno. El movimiento de las nubes, todo es muy genial y hay que reconocerlo. Pero, si lo ponemos al lado de Call of Duty, no hay nivel, no hay comparación. El reflejo en el agua, las iluminaciones, la manera en la que la luz del sol atraviesa las hojas de los árboles, la vegetación. Por ejemplo, es que es así de sencillo. En Free Fire, el agua se ve sucia, se ve de cañería, fea, hecha para no tener que dar reflejo o darlo lo menos posible. En cambio, en Call of Duty el agua es limpia, bonita y refleja muy bien todo a su alrededor. Las iluminaciones, los sonidos, todo, todo claramente tiene que ir hacia Call of Duty Mobile poniendo el marcador 2 a 0, ya que es superior en cada uno de los aspectos en lo que a generar un ambiente correcto de Battle Royale se refiere. Pasemos al apartado de mapas, donde Call of Duty Mobile se ha esforzado mucho. La otra vez me quejé de que no habían mapas prácticamente, y ahora está el nuevo y flamante Blackout, que es brutal, una gran edición sin duda traída de Call of Duty Black Ops 4, y junto a eso tenemos el mapa de Insolated de noche, que sencillamente es espectacular, que le da mucha variedad al gameplay, además del mismo Insolated clásico, que es de lo mejor. Pero no obstante, Free Fire Max trajo un añadido con el que nada ni nadie puede competir. Y es el de crear tu mapa. En honor a la justicia, tengo que darle este punto a Free Fire, poniendo el marcador 2-1 aún a favor de Call of Duty, pero es justo y necesario darle este punto a Free Fire, ya que la idea de crear tu mapa le da posibilidades infinitas al juego. Hace que el juego no se vuelva lineal, hace que no se vuelva repetitivo. Al darle la libertad a cada usuario de crear su propio mapa, básicamente te generas juego para mucho tiempo, tal y como lo hizo Geometry Dash, tal y como lo hizo Minecraft. Entonces, eso tiene que ser aplaudible. Hablemos de los modos de juego de cada uno, y si bien Free Fire tiene buenos modos, como el Battle Royale clásico, los modos competitivos, el duelo a muerte con cuchillos, digo, 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 por equipos, junto con todos esos modos de juego que se meten cada cierto tiempo, sin duda hay una amplia gama de modos que están bastante bien, que ofrecen mucha diversión. Pero Call of Duty Mobile es un juego que en su conjunto supera por mucho, olímpicamente, diría yo, a Free Fire, ya que no solo tiene el Battle Royale, es más, el Battle Royale es un modo secundario en Call of Duty Mobile, y además este tiene sus submodos, eso sí, pero no es solo eso. Ya como vemos, el juego tiene un increíble modo zombies que se ambienta en el mismo mapa Battle Royale, pero en modo nocturno, además del clásico multijugador de la saga que es francamente insuperable. Entonces, obviamente, debo darle este punto a Call of Duty Mobile poniendo el marcador 3 a 1, ya que en cuanto a ofrecer mayor variedad, si de modos de juego se habla, Call of Duty tiene muchísima ventaja, muchísima, exactamente 13 años de distancia, entonces, no hay nada que Free Fire pueda hacer para eso. Seguimos con el pase de batalla y la personalización en Free Fire Max, y bueno, hay un buen pase, hay skins decentes, armas muy bonitas y todo, pero creo que con una sola imagen ya pueden darse cuenta de que le tengo que dar este punto a Call of Duty Mobile poniendo el marcador 4 a 1 a favor de Call of Duty, ya siendo goleada, ya que siendo sinceros, la sola skin de Ghost Azrael ya supera a cualquier skin que Free Fire pueda sacar en toda su existencia, hermano, seámonos sinceros, por lo que es obvio que este punto tiene que ir a Call of Duty Mobile, es supremamente superior. Vamos con el competitivo, y este es un aspecto duro de opinar, ya que Free Fire Max está apenas en su nacimiento. Muchos dirán que como Free Fire Max y el Free Fire estándar son lo mismo, el competitivo es exactamente lo mismo, pero, pero, vamos a darle el beneficio de la duda a Free Fire, vamos a dar este punto por muerto, o mejor, vamos a darle este punto a cada uno, poniendo el marcador 5 a 2 a favor de Call of Duty Mobile quien ya golea a Free Fire, pero, vamos a darle el beneficio y esperar a ver cómo se desarrolla la comunidad competitiva en este nuevo juego, que pretende ser para dispositivos de gama alta, por lo cual podemos esperar un mayor profesionalismo en estos jugadores. Y por último, vamos a hablar de la experiencia de juego, un punto sumamente ambiguo, que por mero fair play siempre suele dárselo a ambos juegos, ya que ambos, dependiendo del jugador, son perfectamente capaces de ofrecerle diversión al jugador, cada uno con sus pros y sus contras, pero eso está dentro de cada quien y es la opinión de cada jugador, cada juego tiene su correspondiente anti-cheat, que permite que el juego esté normalmente libre de hackers, es muy poco común encontrarte un hacker en uno de estos dos juegos, además, cada juego te ofrece una experiencia muy frenética de Battle Royale, junto con todos los modos que ofrece cada uno, una buena experiencia gráfica decente, digna de ser vista y de ser jugada, además de ser oída con todas las implementaciones que está haciendo Free Fire Max en sus últimas actualizaciones, por lo cual, tengo que repartir este punto, Y después de todo eso amigos, nos quedamos con el marcador final, 6 a 3 a favor de Call of Duty Mobile, dejándolo como el ganador de esta gran comparación. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado mucho la comparación, intenté ser lo más imparcial posible, reconociendo al máximo todos los méritos de Free Fire, pero a su vez también los de Call of Duty, déjenme por favor su opinión abajo en los comentarios, los estaré leyendo y con mucho gusto respondiendo a cada uno de sus comentarios, sobre esta comparación, además de dejarme sugerencias de que otras comparaciones quieran que haga, uniendo a Free Fire Max a esta ecuación, y sin nada más que decir, muchísimas gracias por verme y nos vemos mañana, adiós. ¡Gracias!